El reconocido Chindola es ultimado por la Policía Nacional en el municipio de Moca. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Jorge Luis Váez Pérez, alias Chindola, quien se encontraba prófugo desde el pasado mes de agosto, tras haberse escapado de la cárcel preventiva del municipio de Moca, fue ultimado en la tarde de hoy por agentes de la Policía Nacional, tras un supuesto intercambio de disparos en la carretera Moca la Vega. Chindola, quien guardaba prisión por un supuesto intento de homicidio, había recibido varios llamados por parte de la institución del orden, para que se entregara por la vía que éste entendiera correspondiente, llamados a los cuales éste hizo caso omiso. Al momento del hecho, le fue ocupada una pistola CZ calibre 9 milímetros, con serie elegible y dos cargadores con capacidad para 45 cápsulas. Su familia. Él venía en un exomóvil, él venía de la capital, venía por su grupo, yo tengo entendido, yo venía hablando con él por teléfono, y yo escuché que como que unos policialos lo mandaron a parar, y bajaron el cristal, y de una vez lo apreciaron, y la llamada, y parece que estoy sin teléfono, la llamada se quedó abierta, y yo escuché que le dispararon de una vez, pero yo sé que fue que le pagaron a esos policialos, lo mandaron a matar, y le dispararon de una vez, y todavía estaba vivo, y yo oí un policial, cuando le dijo, está vivo, todavía mal, ¿Cuántos días tuvieron ustedes? Morre, él estaba prófugo, él no se quería entregar en algún momento, decía a ti, se quería entregar algo. Él sí tenía planes de entregarse, pero él tenía miedo, porque cuando él, él se escambó del cuartel, porque sus enemigos no lo amenazaron, con matando a mí y a sus hijos, y eso lo desesperó, y lo llevó a hacer eso, escaparse del cuartel, y a él mismo pagaron el cuartel, para que, los mismos policiales le dieron muchísimo hoy, porque estaba hinchado, y lo quería matar y fue él, y por eso fue que él se fue obligado a escapar. Morre, hubo, cuando él se escapó, hubo, hubo, hubo con un policial, con la policial también, para escaparse, él pagó algo, para escaparse de muerte. Sí, él le pagó a Bonilla, él le pagó a, no sé, a quién fue, él le pagó a los policiales. Y eso fue pagado, porque ellos son los primeros ladrones, que cogen cuartos, y ellos son los primeros ladrones. ¿Tú estabas por el teléfono, y me mataron a él? Sí, yo estaba hablando con él, ¿qué te decían? No, él parece que se quedó el teléfono, porque lo sacaron, parece, del carro, y se quedó allá la llamada abierta, y parece que le tiraron, y una vez estaba en el piso, el policial dijo, está vivo, o sea, que yo lo maté a él. No fue ningún intercambio de disparos, como ellos quieren ponerse. Darlene, yo me llamo. Gracias. En el día de hoy, falleció el reconocido Sindola, recuérdense que esa persona, hace unos meses, se había fugado del cuartel, de la policía de Moca, en el día de hoy, murió, fue todo un intercambio, con la policía, y nada, estamos aquí ahora, haciendo el levantamiento de cadáveres, conforme lo que establece la ley. ¿Conociste el historial delincuencial, de Sindola, aquí y Moca? Lo único que se puede decir, que ha tenido varios procesos, ha tenido varios procesos, ha tenido varios procesos y penales. Supuestamente fue ejecutado su esposa, la patrilla policial, no nada para ellos ejecutaron. Bueno, eso no puede decírselo, eso lo está diciendo usted. Su esposa en una entrevista, dijo que grabamos el teléfono de él, y lo ejecutaron, la patrilla de los procesos, no nada para eso. Eso no puedo decir, si ella entiende que fue así, que se acerca la fiscalía, nosotros investigamos. Tras labores de inteligencia, e investigación, la policía nacional localizó, y dio seguimiento, al nombrado Jorge Luis Báez Pérez, alias Sindola, reconocido delincuente, quien estaba prófugo, desde el 29 de agosto del 2022, tras escapar de la cárcel preventiva, donde guardaba prisión, como medida de coerción privativa de libertad, por un caso de intento de homicidio. Alias Sindola, resultó muerto, tras hacer caso omiso, a los reiterados llamados, de alto por parte de nuestros agentes policiales, y decidió emprender a tiros, contra la unidad. Al momento del hecho, le fue ocupada la pistola CZ, calibre 9 milímetros, serie elegible, con dos cargadores, con capacidad, para 45 cápsulas, hecho ocurrido, en el sector Incha, carretera Moca, La Vega. Cabe resaltar, que a Báez Pérez, la institución del orden, le había realizado, múltiples llamados, para que se entregara, y respondiera, por el prontuario del tivo, del cual, se le estaba siendo señalado. Llamados estos, que el reconocido delincuente, hizo caso omiso, y continuó prófugo, en sus actividades, delictivas. La policía nacional, en esta dirección regional, La Vega, que dirige el general, Contreras Ruiz, continuará en las calles, para prevenir los delitos, proteger a la ciudadanía, y enviar a la acción de la justicia, a aquellos elementos, que tienen hechos pendientes. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿Qué opinan, del triste final, de Chindola? No se vayan, sin dejar su opinión, sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores, informaciones. Recuerda, si te gusta el contenido, que realizamos, apóyanos, suscribiéndote, a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¿Cuál es su opinión? Él venía, en un exomóvil, él venía de la capital, venía por su, yo tengo entendido, yo venía hablando con él, por teléfono, y yo escuché, que como que unos policiales, lo mandaron a parar, y bajaron el cristal, y una vez lo apreciaron, y la llamada, y parece que su teléfono, la llamada se quedó abierta, y yo escuché, que le dispararon de una vez, pero yo sé, que fue que le pagaron, a esos policiales, lo mandaron a matar, y le dispararon de una vez, y todavía estaba vivo, y oí a un policial, y le dijo, estaba vivo, todavía matan.